Bueno y ahora vamos a continuar con información acerca de accidentes de tránsito. La colisión de un taxista con un poste en el boulevard de San Cristóbal, entre este boulevard y Villanueva, propició que los bomberos encontraran precisamente el cuerpo de una persona tendida en la cuneta en ese lugar. A eso de las 5.55 ingresa una llamada de emergencia para los bomberos voluntarios. En este caso, haciendo referencia a que se había registrado un accidente de tránsito. De inmediato, ustedes se movilizan para brindar asistencia. Fue destacada la unidad 1099 al sector. En el lugar se encontró un poste derribado, el cual obstruía la mitad de la pista. Al percatarnos, había una persona lesionada en un taxi de alquiler, placas A117BCJ. El taxi con el numeral 13654. De este lugar se trasladó al señor Nelson, de 26 años de edad. Él presentaba un trauma cerrado de abdomen. Fue recluido en el hospital Roosevelt. Y minutos después, ya cuando estabas ingresando a la base, nos indicaron que entre la zanja, 20 metros aproximadamente, del taxi, se encontraba un cuerpo en la cuneta, ¿verdad?, que tenía proletraumatismo. Nos destacamos al mismo lugar y se ubicó el cuerpo, ¿verdad? El mismo viste una camisa de color blanco, playera blanca, pantalón azul de lona, cinturón gris, calcetines azules, no porta zapatos, ¿verdad? Y tiene una herida en la región frontal, ¿verdad? Desconocemos qué fue lo sucedido en el punto, ¿verdad? Acá está el poste también en el cual colisiona. Este queda atravesando los dos carriles principales de este boulevard. Lo que hacen los cuerpos de socorro es asistir al piloto, trasladarlo hacia las emergencias del hospital Roosevelt para que él sea atendido. Pero nuevamente a los minutos ingresa una nueva llamada, haciendo referencia que en el lugar también había una persona fallecida con politraumatismo. Acá está el taxi y metros más adelante, precisamente en la cuneta, hay una persona fallecida. De momento se desconoce cuáles fueron los motivos o la causa de este accidente. Ellos tampoco confirman que el taxista haya sido el responsable de atropellar a este peatón. Pero ya tendrá que investigar en este caso el Ministerio Público qué fue lo que sucedió.